hola amigos de spanglish generation les saluda una vez más bienvenidos a mi canal si eres nuevo o nueva welcome pasa siéntate esta es una plataforma en la cual intento compartir contenido que añada valor a tu vida así que si le encuentras valor al contenido que subo cada semana agradezco que sinceramente te suscribas me des tu apoyo dándole like y compartiendo el mensaje muchos de ustedes ya saben que yo me crie en la iglesia debido a que mi padre es pastor la iglesia aparte de brindar un espacio de adoración y congregación es una plataforma que ofrece la oportunidad única de desarrollar un sinnúmero de talentos el mecanismo de la iglesia te enseña a trabajar en equipo y por ende te exponen a muchos tipos diferentes de personas y personalidades en mi caso desde muy temprana edad esto te ayuda a desarrollar habilidades sociales que te vienen bien y te van a servir en todos los ámbitos de la vida en mi caso tuve la oportunidad de experimentar diferentes facetas algunas que descubrí que no me gustaban mucho y otras que tampoco es que era demasiado buenas en ellas como maestras de niños o ir de puerta en puerta predicando o entregando literatura tuve la oportunidad también de desarrollar mi faceta de líder en varias áreas como el ministerio juvenil el ministerio de la mujer y esto me impulsó a pertenecer a una junta directiva de iglesia por primera vez a mis 17 años lo cual puede ser traumatizante o revelador en mi caso fue una experiencia que me ayudó a madurar un poco más y darme cuenta que no todo es lo que parece en la iglesia o en la vida pero eso no le resta mérito a la misión y al trabajo ni al esfuerzo la iglesia me inculcó a mí el sentido de servicio y responsabilidad nadie te paga por las largas horas de trabajo dedicadas a hacer carteles a montar escenarios a recortar letras a hacer presentaciones de power points a recaudar fondos a planificar almuerzos etcétera 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 pero sientes una satisfacción muy grande cuando ves que tu trabajo y tu esfuerzo tuvo un impacto positivo en la vida espiritual de alguien más te da un entrenamiento muy especial de lo que es servir había que llegar temprano había que ser leal y confiable cuando estabas manejando fondos ajenos y sinceramente se siente el peso de la confianza que una comunidad de personas deposita en ti y no quieres defraudarlos conocí a gente que maravillosa que amo profundamente de las cuales aprendí demasiado y sigo aprendiendo personas que aún están en mi vida y también enfrente la crítica severa de otras personas la vergüenza y la presión de tener que vivir los fracasos en el ojo público y en un momento crucial de mi vida la iglesia que tanto amaba y que tanto me representaba y por la cual yo daba tanto de mí me dio la espalda a mi parecer fue mi sentir sentir rechazo de personas que decían ser mis hermanos y el juicio de algunos que ni sabían mi situación ni les interesaba ni estaban en mis zapatos pero igual así se tomaban el atributo de ser jueces de mi caso la iglesia ha sido el campo de entrenamiento más extenso y completo que yo he tenido porque me lo tomé en serio como me tomo todo lo que me propongo y todo lo que me importa todo lo que es importante para mí pero había algo más para lo cual Dios me estaba preparando y no era precisamente para seguir el legado de trabajar dentro de las cuatro paredes de una iglesia o en un templo en el seno de una congregación Dios me estaba preparando para llevar todo lo que yo había aprendido a lo largo de una vida a una misión que no está limitada por un templo o una denominación Dios me estaba preparando para ministrar fuera de la iglesia donde hay gente que todavía no se han enterado ni han recibido la luz que hace falta para entregar su corazón a Dios después de 40 años en esto me he dado cuenta y hablo solo por mí porque es mi experiencia personal y no tiene que ser la de más nadie que en la iglesia no hago tanta falta como hago fuera de ella hay muchas personas que se sienten cómodas ahí y es más han encontrado su verdadero propósito en una congregación en mi caso Dios me ha mostrado que mi voz debe trascender y debo llevar este mensaje más allá por medio de mi experiencia personal y utilizando las herramientas que él me ha otorgado a través de los años y a través de la iglesia yo vivo y viviré agradecida con la iglesia y siempre seré parte de ella pero antes de pertenecer a cualquier iglesia yo soy una hija de Dios y es él quien reparte los dones y entrega misiones y me siento muy pero muy bendecida y afortunada de haber recibido la revelación y por muy difícil que sea el camino Dios sabe exactamente lo que hace aprovecha cada momento para aprender para crear para servir y pídele a Dios que revele su propósito en ti y que termine su obra maestra gracias por ver que Dios te bendiga te mando un abrazo y nos vemos en la próxima chao gracias por ver si ustedes nos vemos en el próximo y uniendo